Mi primer acercamiento a los videojuegos fue con una Comodoro 64 De hecho hice un video anterior donde hablo del sistema de la Comodoro Ahora, pocos hoy en día saben lo que es y lo que era la Comodoro 64 Excepto me imagino pues obviamente mi generación y los que estaban antes de mi Era una computadora que tenía videojuegos, o que podías ponerle videojuegos, ¿no? Y ahí fue por donde por primera vez tuve la oportunidad de adentrarme al mundo del gaming Yo tendría unos 5 o 6 años Ya existían los arcades, ¿ok? Y en los centros comerciales uno iba y jugaba, pero pues no Yo no había tenido la oportunidad de ir a uno de esos arcades en ese entonces Posterior a todo eso que les estoy diciendo, llegué a tener un Atari Y el Atari mínimo, yo espero que sí haya todavía una gran cantidad de personas que sepan de lo que estoy hablando Porque fue el primer sistema de videojuegos La primera consola, como uno podía conectar a un televisor Y podía ponerle videojuegos, ¿no? Cartridge Atari era una de las productoras de videojuegos independientes más grandes de Estados Unidos La compañía Atari original fue pionera en juegos arcade Ellos se dedicaban a sacar juegos arcade, videojuegos caseros, consolas y microcomputadoras personales Y su dominio en estas áreas la mantuvo como la mayor fuerza en la industria de la computación Y el entretenimiento desde principios hasta mediados de la década de los años 80 La marca también fue usada varias veces por Atari Una división de la empresa en 1984 Y ha estado presente desde los primeros días de las máquinas arcade Esto es el tatarabuelo de los videojuegos y de las consolas Atari fue el creador de las consolas caseras como el Atari 2600 Llamado originalmente BCS, Video Computer System Sistema Informático de Videojuegos Produjo una serie de computadoras de 8 bits Y tomó parte del mercado de los 16 bits con el Atari ST Y luego creó la consola Atari Jaguar de 64 bits Revolucionaria para su época Y lanzó una videoconsola portátil, la Atari Lynx En 1982 Atari lanzó decepcionantes versiones de los juegos altamente publicitivos Que esto ha salido en todas partes Que fue una versión de Pac-Man y sobre todo E.T. Que de eso vamos a hablar más adelante Porque se considera que es el peor videojuego de la historia Causando una montaña de material no vendido Tirando los precios al suelo Uf, y mira que E.T. era malísimo Yo recuerdo también otro de los pitufos que yo odiaba Ok, en 1983 de hecho Atari mandó a desechar varios millones de copias de E.T. Así de malo era el juego que la gente había devuelto Y ellos no tenían que hacer con eso Porque nadie los quería Ni las tiendas para comprarlos, para venderlos No había demanda Así que E.T. se convirtió en uno de los mayores fracasos comerciales En la historia de los videojuegos Y por ende Como también la versión de Atari 2600 de Pac-Man Había sido un éxito comercial Pero recibió duras críticas Pues Atari tuvo su declive Y de hecho en la historia de los videojuegos Se considera que este fue un golpe fuerte Para la industria de los videojuegos Que pudo, según algunos historiadores Haber creado el fin de los videojuegos O sea, fue un punto bajo en la historia del gaming Punto Y así las cosas Claro, yo y mis hermanos Pasábamos incontables horas jugando Yo estaba ajeno a todas estas cosas Aún así Aunque odiaba E.T. Pasaba horas muertas jugando Tratando de sacar E.T. del hoyo Jugaba por horas muertas El juego de los pitufos Aunque lo odiaba Y hoy en día miro hacia atrás Y realmente como que Pues No sé cómo puedo invertir tanto tiempo Jugando una y otra vez Uno y otra vez Y aún así divirtiéndome Con juegos que Hoy en día los veo Y cuando he vuelto a tener la oportunidad De jugarlo ¿Verdad? Comparándolo con lo que tenemos hoy en día De otras consolas y videojuegos Pues me pregunto Wow Así de simple con esto Nos entreteníamos Era de otros tiempos Claro Está